Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Te damos gracias, Señor eterno. Eres bienvenido, Rey amado, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey amado, Padre. Alabado sea tu sangre, me dio nombre, Señor amado, Padre. Alabanzas al cordero, alabanzas al cordero morado. Te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. O Espíritu Santo de Dios, Señor amado, limpia, Padre, con mi Señor. Pasa el carbón encendido, Señor eterno, en mis labios, Rey amado, Padre. Seas tu limpiando, Señor amado, Padre. Seas tu Señor eterno en esta hora, Señor amado, Padre. Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Cambia la atmósfera, Rey amado, Espíritu Santo de Dios, Señor eterno. Te damos gracias, Señor. El tributo y la alabanza, Señor amado, te pertenece, Señor eterno. Y si es apocalipsis, Señor amado, que los 24 ancianos arrojan la corona, Señor. Y te adoro, Señor eterno, y te dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor. O Espíritu Santo, te damos la gloria, Señor, en esta hora. La mujer tributo, Señor amado, la alabanza, porque tú eres santo, Señor amado. Tú eres santo, Rey eterno, o santo, mi Señor. Siento tu preciosa presencia, Señor. Alabado sea, Señor. Exaltado sea, Rey eterno, santo eres, Señor amado, Padre. Tú eres santo, Señor eterno. Vene por una iglesia santa y sin arrugas, Señor. Sin manchas, Rey amado, Padre. La luna del corredero, Señor eterno. Santo, santo eres el Señor. Santo y digno de toda adoración y todo tributo. De la gloria a Dios, alabado sea en nombre de Cristo. Y en esta hora te damos gracias, Señor, o Espíritu Santo, de Dios, Señor amado, Padre. Por eso te canto, te canto alabanzas, Padre mío, mi rey, tu Espíritu Santo. Te canto alabanzas. Alabanzas al rey, te canto alabanzas, alabanzas al rey, te canto alabanzas. Alabanzas al rey, te canto alabanzas. Alabanzas al rey, te canto alabanzas. Vamos alabanzas al rey, te canto alabanzas, aleluya. Dios, bienvenido a este lugar En tu corazón venías a tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazador Ven y lléname otra vez Espíritu, avívalos Te alejo a Dios Espíritu, avívalos Te alejo a Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás para dar una libertad En mi trono no tengo esta adoración Asombroso eres Señor Con tu presión saliendo Espíritu, avívalos Te alejo a Dios Espíritu, avívalos Te alejo a Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Ven aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios Vamos a adorar Vamos a exaltar El nombre del Señor En esta hora En esta hora Te damos gracias Padre Espíritu Santo De Dios Alabado sea tu santo nombre Señor amado Te adoramos Señor eterno Te exaltamos En esta hora Señor amado Porque tú eres el único Que merece la adoración La alabanza El tributo La pleitesía Señor amado Por eso en esta mañana Señor amado Oh Espíritu Santo Te adoramos Señor amado Elevado Señor amado Padre La adoración Señor eterno Padre Envuélvenos En tu presencia Padre Envuélvenos Señor amado Con tu fuego Rey amado En esta hora Oh Espíritu Santo De Dios Señor eterno Envuélvenos Señor amado Padre No sé por qué Señor Tú me tomaste No sé por qué De mí Tú te olvidaste Pero Sí sé Qué grande Tu amor Por mí Mi corazón Está agradecido Mi corazón Está aquí rendido Contigo siempre Quiero Señor Estar Porque fuera de ti Nadar se o en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Me damos gracias Padre Mi Señor Te damos gracias Señor amado Mi corazón Está agradecido Mi corazón Mi corazón Está aquí rendido Conmigo siempre Quiero Señor Quiero Señor Estar Porque fuera de ti Porque fuera de ti Nadar se o en la tierra Tu presencia es más hermosa Cualquier cosa Cualquier cosa No te ofrecer Nada que te pueda sorprender Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Me inclino ante ti Y digno Eteramente digno Impresionante y digno Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Tú eres digno Eternamente digno Eternamente digno Impresionante y digno Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Y no tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón Solo un corazón Quebrantado Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Y digno Y digno Vamos, dígame Eternamente digno Solo tu eres digno Señor Impresionante y digno Solo ante ti Solo ante ti Señor Amado Te damos gracias Señor Eterno Por ese sacrificio Señor Te damos gracias Padre Te damos gracias Rey Eterno Padre Oh Espíritu Santo Limpia Señor Amado Padre Lava Espíritu Santo En esta hora Señor Eterno Lava Espíritu Santo De Dios Señor Amado Oh Espíritu Santo De Dios Manifiesta tu gloria Señor Eterno Padre Oh Espíritu Santo Señor Adorado seas Señor Amado Que todos te alaben Señor Amado Que todo lo que respire te adore Señor Eterno Te damos gracias Padre Amado El Señor de Dios Amado sea Señor Te damos gloria y alabanza tributo pleites y a Señor Alabado sea el nombre del Señor Te damos gracias Padre Glorificado sea tu santo y bello nombre Padre mío mi Señor Bendito sea tu santo y poderoso nombre En esta hora Señor Vamos a adorarle, vamos a alabarle Alabado sea el nombre del Señor En esta hora te damos gracias Padre Te damos gracias Padre mío mi Señor Gloria, 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 gloria Santo, santo, santo Señor amado Santo tu bello nombre Señor amado Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor No podemos parar de alabarte Señor Te damos gracias Amén ¡Gracias! 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 No puedo parar de alabarte, Cristo. 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 por medio de su espíritu Y me dijo protetiza, al ver yo sé, y meditó protetiza Si podrá abrir de nuevo, y meditó protetiza y podrá abrir de nuevo Me dijo protetiza, profetiza del ehrlichio Soverende ella, pero legrinoristable Sugiro, cuandoise mi orgullo Vente la guatresquí Sofra viento de mí Sofra viento de mí Poder del Señor que vivió sobre mí Que sacó de la ciudad por medio de su espíritu Me dijo el mal de los huesos secos Y me dijo profetiza y podrá vivir de nuevo Entonces me dijo profetiza el espíritu Entonces me dijo profetiza el espíritu Me dijo profetiza el espíritu fle el hombre ¡Aleluya! ¡Ale! ¡Bienvenido! ¡Ale! 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 ¡Al! ¡Ale! ¡Ale! ¡Has visto de la gloria! Alabaré mi momento, alabaré mi momento Alabaré por su grande sobra, alabaré de gloria Alabaré mi momento, alabaré por su grande sobra Alabaré de gloria Alabaré mi momento, alabaré de gloria Lo que me persiguen tropezará, no prevalecerá 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 ¡Gracias! 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 Y hoy quiero cantar con libertad, porque soy tu hijo. ¡Una va! Soy tu hijo de alcalde. Y hoy quiero cantar, y hoy quiero danzar con libertad, con libertad. ¡Vamos a cantar! Y hoy quiero cantar con libertad, porque soy tu hijo cruzando. Porque soy tu hijo, es libertad en la casa de Dios. Es libertad en la casa de Dios. Es libertad, libertad para volar, libertad para clamar, libertad para cantar. Y somos libres y por tu sangre, y somos libres y por tu sangre. Y somos libres por la sangre del correo. Y somos libres, y somos libres. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas, ahora, 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 se rompe, 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 se rompe ahora Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios. Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios. Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios. Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios. Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios. ¡Suscríbete! 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 sea el nombre de Cristo Amor, gracias que Cristo sea así